señores increíblemente este vídeo bueno la canción que se colocó en este vídeo ha dado mucho de qué hablar y dando lo que son los famosos memes pero también pullas indirectas y la gente burlando sirviéndose etiquetando a restituyó por esto que pasó con el presidente y para poner en contexto a todos ustedes es que abinader utilizó la canción de bullying 47 y sé que vicini que hablamos aquí la de con sonido en el recibimiento de al for for al país en donde pueden ver en pantalla luego que ya no nos cuente un poquito más veremos el vídeo en donde pues los encargados de relaciones públicas del presidente o publicidad marketing y eso por realizaron un vídeo donde reencuentran toda la bienvenida y todo lo que hubo con alcohol y de fondo la musiquita que usaron de fondo fueron esa la canción famosa canción polémica y ha traído muchos dimes y directes cuéntanos villalona hola y saludos a todos buenas tardes bueno pues como tú cuentas camila luego de la visita de al y amelia al cae dios mío amelia vega el palacio nacional ayer de hecho en la visita que está haciendo al hall for luego de ganar ese campeonato con su equipo los voltons celtics en la nba el presidente de la república luisa dinader compartió en sus redes sociales en un resumen de la visita que ambos realizaron al palacio nacional utilizando como canción de fondo el contagioso tema musical con sonido que como ustedes saben es parte de esa sesión que hizo los foques y que ha generado polémica porque restituyó la mano a tumbar al foque sequillo todo eso bueno vamos a ver ese vídeo ya con audio verdad de este vídeo que puso el presidente si tú ya quedó porque ya también a ver y lo encargado de relaciones públicas del presidente pues utilizaron esto a su favor miren hubieron muchísimos comentarios la mayoría fue de lo que yo mencionaba villa que eran de personas etiquetando a restituyó de mira ahora coge ahí ahora que tú vas a decir ven tumbas solo el presidente a esto y lo otro pero también hubieron comentarios de personas que no estuvieron de acuerdo con este tema de que dicen que eso no representa lo dominicano que eso no debía haber sido un tema el cual debió poner el presidente de fondo que porque no un merengue que porque una bachata que porque no una salsa blablabla y un sin número de comentarios más pero señor ustedes saben que hace muchísimo tiempo todo el tiempo de ella que es el más viejo está lo que es el dembow ya las personas cuando hablan de dembow en latinoamérica en general ya saben que aquí en república dominicana ya eso es parte de nosotros lo que ahora mismo lamentablemente para lo que son los géneros musicales que eran primordiales merengues salsa bachata aquí entonces ya el dembow ahora mismo está reinando ustedes lo pueden ver en todas partes incluso hay personas ya de la edad mayores que actualmente algunos han adoptado esta nueva modalidad otros que no pero no tiene nada de malo y por ende muchas personas pues comentaba no pero cabina de si supiera lo que dice esa canción pero por lo mismo ellos saben señor los relacionadores públicos de los presidentes no hacen nada lo loco eso pasa por un proceso de revisión de evaluación eso no es yo lo grabé puse la música lo subí no eso es el primer presidente debe de ver ellos son personas que revisan todas las políticas y en que le puede afectar más adelante es el presidente por ende ni siquiera pusieron la letra nada más solamente fue la base rítmica de la canción que ya por ende como está de moda está pegado y ya sabemos lo que pues entonces ya la gente la reconoció de una vez al instante pero ellos se cuidan mucho de esos señores eso no es a lo loco y él trata también el presidente de bailar en ambas aguas por decirlo así o sea cada quien tenga su momento destacar caracterizar porque él es muy versátil o sea él en este caso en el ámbito de lo que vino la visita de aljo el foro y todas las cosas por trató de involucrar un poquito más a lo urbano lo juvenil o lo lo atrayente me doy entender entonces ya por ejemplo imaginemos que sea la visita de un otro presidente que venga al país o de una persona es un poquito más sobria y ahí se tiene que poner si le van a poner música algo un poquito más tú me entiendes de acuerdo de la persona pero en todo eso se va a lo audio es calculado y es preciso y conciso eso no es a lo loco porque aquí nadie es loco dice cheiri entonces de nada eso ha sido todo un boom a través de las redes sociales y realmente lo que más se ha hecho énfasis es las personas pues ya haciéndole un llamado a restituyó para que se lo tumbe todo eso la church el bochinche que dominica yo creo que el dominicano es lo que comentaron ahí pues no le estaban imprestando atención de que hizo algo de que vino a ser que pasó en el vídeo la gente estaba en la música en comentar y el chavo chinche y puya a restituyó y antes de pasar a la opinión de jay lizardo vamos a presentar al otro caballero de este programa que está como matching de como que unos tonalidades que vinieron ellos y no me dijeron a mí que vamos a salir a cantar y él es arismendi la antigua y señores que bendiciones estar una vez más con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio yo más que feliz agradecido con esta oportunidad que el todopoderoso nos ha brindado de estar acá con ustedes camila yo te estoy mirando tiene un flow gitano tuve como una cosa una de pasión de ávila está en este un flow es verdad como que hubo un menudito pro tu juega la lotería cosas y tripletas pelota no se apuesta a la cara de lotería no noto ya tengo servicio adelante bueno mira sobre el tema este tema de abinader con el dembow ha sido un tema que ha generado una que otras opiniones y controversia por el género que utilizó no tanto por él por el contenido de la música y lo que entendemos con lo que pasó no tanto por la controversia con la música sino por el género todo el mundo sabe que aquí se está acostumbrado en todos esos proyectos de redes sociales y vídeos se está acostumbrado a utilizar el género que prácticamente representa república dominicana hemos representado por mucho tiempo que es el merengue verdad entonces que se esté cambiando la temática un poquito y se esté incluyendo el género dembow yo entiendo que es algo bien interesante para verdad para para la sociedad y el gobierno y eso porque el gobierno ya se ve se ve un gobierno más popular más moderno porque para nadie es un secreto que el género dembow es un género que se ha posicionado y se se ha se ha posicionado como un género ya tradicional de república dominicana llegando al punto de que ya se han hecho documentales importantes de donde surge la música donde vienen los ritmos han surgido controversia ya que el género ha recorrido fronteras y otros países se han involucrado en los temas porque por el cuestionamiento de la base rítmica ya eso lo hemos discutido aquí de dónde vino la base de hoy los dominicanos están haciendo una vaina pero eso salió desde aquí de jamaica después cruzó por panamá después cruzó por puerto rico o sea el dembow allá el dembow ya está tan internacional el ritmo y lo que se está haciendo aquí que ya otros países se preguntan pero y eso me entiende ese ese nuevo ritmo ese nuevo género que tiene ya vamos a decir desde 2007 2008 de cuando los pepe sonando y hoy hoy en día se convierte ya en un ritmo en un género musical de actualidad que representa el dominicano ya muchos dominicanos nada más no hablan de la del merengue de la bachata también hablan del dembow porque porque la juventud lo consume ya en la juventud de hoy en día que la gran mayoría se baila dembow y todo eso es el ritmo principal entonces el presidente obviamente pensando en todo eso y su equipo incluyeron en esta ocasión en un proyecto tan importante como es recibir al golfo el primer dominicano que gana un campeonato con un equipo de nba de no digo por la persona porque al golfo no ni urbano es al golfo es un tipo que ataque hasta es religioso cristiano entiende sino por el concepto de los de lo que se está viviendo hoy en día en república dominicana que para nadie es un secreto con lo que está predominando hoy en día es el dembow me entiende y el presidente obvio utilizó esa base rítmica y con el tema obvio que está ahora mismo en tendencias que con sonido de de la sesión de alofoque con bullying y sé que vicini un tema que ha tenido controversia muy bien como decía camila todo el mundo comentando 20 tú más los rectitudes a las rectitudes y tú eres guapo tú más sólo el presidente de su internet a ver que lo que lo dudo que se lo tomen aunque ya eso pasa ya esa página para su auditorio porque incluso el mismo santiago martí esta mañana es tipo seis picos siete y pico de la mañana subió un vídeo disculpándose con el mismo rectitud y ustedes saben cómo es santiago el tipo hoy te ama mañana te odia y al otro día te ama de nuevo o sea es un tipo que yo de ahora para adelante voy a dejar de esa presión a santiago dice que cuando tú lo ves y que dice fulano que si yo al otro día te pide disculpas él se disculpó con restituyó ya llegaron a un acuerdo la cosa ya quedó quedó un buen término ya el ello el problema era dinero me entiende un asunto legal desde de mi parte con tu parte de quién toca más de quién toca menos porque yo soy dueño de fulano y usted lo que usted se está metiendo ese era ese era el problema que se resolvió se llegó a un acuerdo obviamente restituyó no pudo obvio se tuvo que unirse y tuvo que coger lo que le toca al final del día y eso es lo que está pasando pero en base al tema del presidente mucha gente quizá molesta el presidente que no es eso entiende porque en los 80 le ponían el motor que se llevaba la que el motor o qué sé yo una una varita yo tengo son temas con doble sentido o sea estamos hablando de la popularidad de lo que está pasando y el gobierno el presidente tiene y quien tiene que ir de la mano con la popularidad porque es que ahora mismo la juventud que la juventud siempre se ha dicho el futuro del de la de aquí de que se dio del país entonces eso lo que está pasando él tiene que ir de la mano con los tiempos y yo lo veo súper bien es que eso no tiene nada no tanto por el concepto de la música sino por el que ya se está bien el merengue patrimonio pero ya se está cambiando la línea o sea también el dembow que el dembow es parte de la cultura dominicana es que he visto mucha gente siendo alboroto con esto como siempre los ultra conservadores que se resisten a los cambios y yo he dicho que por ejemplo yo soy amante de la balada es mi género favorito es lo que yo escucho verdad pero yo no soy un tipo que se resiste a los cambios yo sé que si yo estoy en un lugar donde hay más personas yo no puedo escuchar mi josé josé mi camino sexto o camila se duerme de una vez y le ponen cuatro canciones de esa camila quiere que le pongan la vaina la chapa o hay lupita para tirar los pasitos prohibidos y esa es una realidad la cual nosotros no podemos abrir los brazos y tratar de cambiar el mundo y puedo ponernos como que lo vamos a cambiar hoy la música urbana es una realidad ha ganado terreno importantísimo en gran parte del mundo en todos los continentes se escucha la música urbana y nosotros como buenos dominicanos en vez de estar crucificando a estos muchachos lo que hay que hacer es lo que hemos hecho siempre tratar de castigarlo un poco en el asunto de que vayan moldeando las letras y los estilos más nada y como dijo vico si antes no criticaban ahora hacen la campaña con reggaetón entonces dejen esos muchachos fluir el presidente o sea el equipo presidencial lo que quiso fue aprovechar un tema tendencia para hacer conexión porque al fin y al cabo eso lo que se busca conectar con un segmento x de la población y como qué mejor forma de tú conectar con la juventud si dándole precisamente la música que escucha la juventud es un tema contagioso a mí me gusta muchísimo yo lo he dicho aquí 77 mil veces lo que bolín 47 y roche rd para mí son artistas fuera de liga que los saco desde el género urbano al igual que chimbala el mismo don miguelo hay muchos artistas duros en el género urbano entonces ya tenemos que dejar esa vaina de estar siempre como los ultraconservadores que porque usted usa una chaqueta que porque tú es un pantalón fino cuando viene a ver usted es más inmoral podríamos decir que cualquier otra persona que ande con esos tatuajes y esas cosas debemos romper con esa vaina ya aquí hay ejemplo de más de que de gente que tú y como yo he dicho siempre vayan a la fortaleza para que ustedes vean si usted ve de que eso flow así vamos a decir los flores vano no se ven tanto como como son la mayoría de presos y digo yo en cuanto a la pelada y el estilo normal o sea la gente tiende una una cosa que ya pasó hace podríamos decir cuántos años tienen ya los urbanos que se limpiaron la música cubana a principios de 2000 principio de 2006 llevamos 24 años pico a los bachateros le quitamos esa deuda esa esa vaina que le tenían a los bachateros los bachateros se limpiaron de 2005 para adelante ya nadie crucifica los bachateros antes de escuchar una bachata eso era un delito como tú mencionas la madre de merengue y merengue ni se diga entonces merengue viene trujillo lo limpia la bachata se limpió con la introducción de juan luis guerra entonces ya señores vamos a los urbanos vamos a dejarlo tranquilo ahora le vamos a aplaudir cada logro que hacen estos muchachos quizás en estos momentos con eso de abrir a ver los artistas quizás hasta tomen conciencia y lo limpio porque claro es el presidente está utilizando el ritmo o sea algo que me entiende y también por ejemplo estamos hablando de alcohol fue un bajo un bachetbolito sea de dónde viene el bachetbol va que hoy viene de las culturas cuando tú estás poniendo un avión tirando una pelota y usando el palacio nacional de decanato o sea tú tú me estás introduciendo un concepto de bachetbolito no va a poner y que le asignó a la patria un ya dominica obvio obvio estamos hablando también que si estamos hablando de deportes más del básquetbol viene de la cultura hijos de la cultura urbana obvio digamos de ella así que felicidad de a jolfo los certi boston también se gozó eso y tan contentísimo todo el mundo cuando mucho yo soy presidente yo le pongo arrocha el lado de juan luiguerra sentado también invitado claro no es que va lo foco es que va a vieron por ejemplo a lo foco un urbano le siento el agua así mismo como invitamos a luiguerra el tita de popular que me lleva chimbala para que igual alfa es un ejemplo para que guau vaya con los 800 el agua cuando va a esos sitios va fin y va va en traje claro que el roche anda con cinco y peta no es sí pero tú sabes roche y el presidente con cuanta anda y es lo mismo y es lo mismo abusadora se dice ando con 10 y peta como el presidente lo dice como que se llama me caiga vasos agarrándose aquí michael ponte agarrándose aquí en igual lo que hay aprendiendo en el mismo protocolo presidencial y el presidente hablando agradecemos en un balcón el triunfo de horfo y por allá la tos si me pueden ayudar con esa tos por favor los muchachos no da igual aprendiendo